Impresionante, sin duda. El otro punto crítico hoy es la localidad de Ciudad Bolívar. Vecinos rurales y hasta refugios de animalitos, lamentablemente, se han visto muy afectados. ¿Y cuál es la situación a esta hora? Se la preguntamos a usted, don Camilo, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Pues el panorama aquí en la localidad de Ciudad Bolívar es bastante complejo. Miren, las imágenes que usted está observando en pantalla, se ve cómo la conflagración y el incendio forestal a esta hora se reactivó nuevamente. Porque le cuento, mire, este incendio lleva cerca de siete horas, cuando hacia las nueve de la mañana los bomberos fueron alertados por los vecinos acá en inmediaciones al relleno sanitario Doña Juana. Llegaron desde las nueve de la mañana y durante todo el día han intentado detener este incendio forestal. Los barrios afectados en este punto de la ciudad son los barrios del Divino Niño y el barrio Acapulco. Específicamente en este último, una fundación dedicada al cuidado de animales tuvo que evacuar debido al humo que estuvo presente y que sigue presente acá en la localidad de Ciudad Bolívar. Hasta el momento el balance que entregan las autoridades es que ninguna persona afortunadamente ha resultado lesionada o herida debido al incendio que se está presentando en este momento. Lo que dicen los bomberos es que ha sido bastante complicado contener este incendio debido a la brisa que ha reactivado algunos focos que ya habían sido controlados. Sin embargo, se espera que durante la noche sigan las labores de los bomberos y se pueda mitigar este incendio forestal que se suma a los dos que ya tenemos desde el día de ayer en la capital del país. Hacia las nueve de la mañana, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá fueron alertados por un nuevo incendio, esta vez en inmediaciones del relleno sanitario Doña Juana. Se activan para un incendio forestal en laderas de barrio El Mochuelo con límites con el relleno sanitario Doña Juana. Una vez llegaron los bomberos, el paisaje al sur de la ciudad era una montaña de humo. Dicha emergencia se suma a los tres incendios forestales activos actualmente en la capital del país. Venimos trabajando en apoyo con las diferentes entidades. Este es un terreno de gran extensión donde más o menos unas nueve hectáreas afectadas debido al incendio. Habitantes del barrio Acapulco y Divino Niño fueron los más afectados por el humo que estuvo presente durante todo el día. El incendio como tal nos dimos cuenta a tipo nueve, diez de la mañana, más o menos. Creo que antes estaba el incendio, pero pues digamos que no era tan notable. Desde esas horas digamos que se estaba viendo como la dificultad en el aire. Incluso una fundación dedicada al cuidado de cerca de 300 perros, entre otros animales, tuvieron que evacuar la vivienda. El tema con los caninos, pues los podemos bajar. Digamos que es una forma de encontrar un poco más porque son domésticos, casi la mayoría. Con respecto a los caballos y los demás, los bovinos, ya nos de pronto con algunas entidades nos están colaborando con el tema. De pronto nos están como informando si necesitamos camiones para poderlos evacuar a otras fundaciones más alejadas. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, el incendio en este punto de la ciudad está controlado en un 70%. Sin embargo, la brisa ha complicado las labores de su extinción y liquidación, por lo que se realizarán trabajos durante toda la noche. ¡Gracias!